Conciudadanos, muy buenas noches. Hago una pausa en mis labores para saludarlos en este Domingo de Ramos, confiando que el advenimiento de la Semana Santa sea el preludio de un proceso de reflexión personal, familiar y nacional. Me dirijo a ustedes en mi condición de presidente del Consejo de Ministros y en representación de cada uno de sus integrantes. Lo hago con el propósito de referirme a algunos temas que en los últimos días, inclusive hoy, vienen generando ruido político, el mismo que afecta de manera significativa uno de los pilares fundamentales del encargo que se me ha confiado, la reactivación económica. En efecto, el ruido político al que me refiero viene generando serias perturbaciones que afectan la confianza, elemento fundamental para relanzar la estrategia de reactivación económica. Es por eso que en esta oportunidad he considerado imprescindible referirme a estos temas. Quiero informar que la señora Presidenta de la República ha expresado en todo momento su total disposición a colaborar con las autoridades jurisdiccionales en cada una de las investigaciones en las que ella se encuentra comprometida. Dicho esto, con relación a las cuentas del Partido Perú Libre, ella ha cumplido ya con presentar su declaración ante el Ministerio Público y, asimismo, ha presentado un peritaje de parte en el cual se deja evidenciado que no existe desbalance patrimonial en sus ingresos y egresos. La misma conducta a la que me he referido se ha replicado con el inicio de las indagaciones preliminares respecto de la presunta existencia de enriquecimiento ilícito y omisión de declaración jurada dispuesta hace muy pocos días ante el Ministerio Público. En adición a lo expresado, deseo informar además que respecto del vehículo al que se hace referencia en la nota periodística publicada el día de hoy en un medio de comunicación escrito, este fue adquirido el año 2019, cuando la Presidenta era una ciudadana que no ejercía función de representación alguna. Si bien ese vehículo fue adquirido al contado, es fácil comprobar que por el monto este fue adquirido íntegramente con los ahorres familiares de la época. Al respecto, permítanme informarles que en los procesos de verificación que realizó la Contraloría General se ha descartado cualquier posibilidad de existencia de un posible desbalance patrimonial. Refiriéndome a los vehículos precisamente, quisiera aprovechar esta oportunidad para aclarar las razones por las que un vehículo de la Guardia Personal de la Seguridad del Estado asignado a la señora Presidenta fue ubicada en el Distrito de Asia, al sur de Lima. Compatriotas, la señora Presidenta es la única funcionaria pública que está obligada, como jefa de Estado por su seguridad personal, a trasladarse en vehículos oficiales para realizar todas y cada una de sus actividades, sean oficiales o de carácter personal. Respecto de las cuentas del Club Departamental Apurímac, debo de informar que no tiene por qué llamar la atención que se trata de una cuenta mancomunada, pues esta es una práctica común en ese tipo de asociaciones civiles sin fines de lucro, que por razones de organización, por razones administrativas e incluso por razones de seguridad, estas cuentas se mancomunan entre el Presidente y el Tesorero u otras personas que designen la asociación. Hecha esta precisión, amablemente me permito invitarlos a realizar un simple ejercicio aritmético, con el cual podrán comprobar que en el supuesto que la cifra referida sea exacta, esto no representa en un periodo de siete años más que diez mil soles, diez mil soles mensuales. Si aquello se tiene en cuenta que sirve como un mínimo ingreso para atender gastos corrientes de la entidad como es un club departamental. Es además importante precisar en este punto que los ingresos del referido club provienen, como en todos los casos de este tipo de asociaciones, clubes departamentales, de las cuotas que mensualmente aportan sus asociados, de los alquileres que eventualmente realiza el club de sus salones u otros espacios y, por supuesto, de las concesiones que brindan a restaurantes o negocios de esa naturaleza. Así es el caso al que me estoy refiriendo cuando hablo del club departamental Apurimac. Para concluir con estos casos generadores del perturbador ruido político al que me he referido al inicio de este mensaje, no puedo dejar de mencionar la pérdida del cuaderno de ocurrencias del domicilio de la señora presidenta. Un hecho que ha llamado sobremanera la atención y respecto del cual el Mininter ya ha adoptado las acciones pertinentes a fin de determinar las responsabilidades a que hubiera lugar. Estimados compatriotas, la voluntad que mueve al gobierno que encabeza la presidenta Ina Boluarte y el gabinete de ministros de Estado que yo presido es una de plena transparencia, de cero tolerancia a la corrupción y, sobre todo, de absoluta colaboración con los entes de administración de justicia. Sin embargo, apelo a aquella reflexión a la que me he referido líneas arriba para que no se pierda de vista que la señora presidenta goza de una protección constitucional excepcional, la que debería tenerse en cuenta en todo momento. Consideramos que el esfuerzo que viene desplegando la señora presidenta y el gabinete de ministros debe de anteponerse, pues así lo obligan los altos intereses nacionales. Este gabinete no tiene ningún ministro comprometido con actos de corrupción y no lo va a tener. Desde que asumí el cargo de primer ministro hemos venido trabajando arduamente y los primeros resultados ya se han visto. Hemos traído para Lima a los panamericanos del 2027. Las cifras en materia económica son muy esperanzadoras y para este año se espera un crecimiento mínimo del 3% y una inflación menor al 2,5%. Vengo sosteniendo reuniones con los representantes de los poderes del Estado y varios jefes de organismos constitucionalmente autónomos. De la misma manera he iniciado ya un circuito de reuniones con las bancadas representadas en el Congreso de la República. Asimismo hemos tenido reuniones con los gremios empresariales y laborales para tratar el tema de la seguridad ciudadana. He visitado de manera presencial la zona de Pataz declarada en estado de emergencia y seguiremos esta semana que viene en el Frente Ebrae y luego iremos al Putumayo. Nos corresponde seguir avanzando con la frente en alto y con firmeza. No vamos a permitir que nos distraigan por este ruido político que necesariamente debe cesar para dar paso a un clima de unidad y de confianza, que es el único en el que podremos reactivar nuestra economía, traer seguridad ciudadana y con ello acortar las brechas estructurales que afectan a los menos favorecidos. Feliz domingo, muy buenas noches. Gracias por ver el video.